Claro, se ha capturado a la banda Los Cogoteros de Palpa, que estaba integrado por cinco sujetos, de las cuales se ha capturado a dos. A Cristian Joel Félix Rivera, de 21 años, a Yosem Mijael Silva Quispe, de 18, quienes asaltaron a dos transeúntes, una pareja, y se llevaron sus teléfonos celulares y la suma de 800 soles. ¿Dónde los asaltaron? Eso es en Palpa mismo, en el distrito de Ocayama. ¿Cuándo se registró este hecho? Esto ha sido el día de ayer, a las 19 horas, mientras los transeúntes estaban camino a su domicilio. ¿Cuál es el procedimiento de la policía? De inmediato se alertó a la policía, hubo la reacción y la respuesta de inmediato y se procedió a capturarlos. ¿Pusieron resistencia? ¿En qué circunstancias está? Claro, puso resistencia, tenía resistencia ambos sujetos, incluso han heredido a un efectivo policial, los cuales también se ha realizado la denuncia correspondiente. ¿Tienen antecedentes estas personas? Se está verificando todas las diligencias. ¿Ellos tenían arma de fuego o algo dentro de su policía? Sí, con lo que actúan estos sujetos era con un cuchillo tipo cocina, también ha sido incautado el cuchillo en su poder. Los que se llegaron a escapar, ¿tienen sus identificaciones? Así es, tenemos los alias y se está trabajando para poder identificarlos y su posterior ubicación y captura. Claro. En tu caso, ¿algo que decir a la comunidad sobre esto? Como siempre, se le dice a los ciudadanos que llamen, que nosotros de inmediato vamos a atenderlos, ya que tenemos la capacidad de respuesta para poder brindar la seguridad a todos.